miren así cayó el granizo, si nomás que gran pobote como pelota de baseball pero ahorita creo que ya va parando que bolosa que bolosa esta una te cae en la cabeza, es que mátales si en Irving hace un tiempo hasta que un chavo salió a cubrir su troca un chavo salvadoreño y le cayó una latina nuca y lo mató mira, yo tapé la troca, le puse las pontitas yo me acordé de eso y dije, no, es peligroso mejor que si, pero va a dejarlo así, gran pobote ya estas se quiebran imagínate la altura de la altura que viene yo sabe de qué altura vendrá miren nomás milis de pies de altura muy grande muy grande allá para allá también cállate yo taparé la troca yo taparé la troca mi puta ya la vecina para que taparé la troca pero la viejita abrió la puerta y se me fue mira 7 7 como 7 48 la libra pues se hizo tocar, me entiendes mira son 4 libras 4 libras de camarones y me cobraron 8 8 dólares y ahorita vengo hasta ahorita estoy viendo y mi hija y su novio fueron a pescar y me trajeron 2 pescados y estos se los voy a echar al caldo para otra vez vamos a ir a pescar nosotros son sacaditos así están mejores los voy a lavar bien y lo voy a hacer en caldo de pescado con camarón aquí ya raspe bien la mojarrita es una mojarrita ya este ya la abrí bien miren el pescadito uno sacó mi hija y el otro sacó andé ya lo estoy lavando bien para echarle el caldo con esto se sale bien bueno el caldo porque son este recién sacado me entienden de los pescados y con eso sale bien rico ya la ve los camarones ustedes saben que los abro ya no voy a hacer los chilleros y hacer el caldo ya tengo mis camarones y mi pescadito limpio aquí le voy a poner dos clavitos pimientitas cominos dos ajos ya sea los chiles ocho chiles es poquito ocho chiles y tres ajitos son chiquitos los ajitos y eso es todo lo que lleva ya nomás lo guiso y le voy a echar el pasote pero esto ahí tiene su cucharita es una cucharita de las chiquitas la que le voy a echar al al cuadro y no 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 muy bien es de la masa no agarra mucho mire es de las más chiquitas pimientas ya lo tengo aquí porque es mejor así que en trastecitos chiquitos luego se anda estos son clavos ya le voy a quitar muy porque clavos no muchos ya ya y eso es todo vámonos a a licuarlo a 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 aquí vamos a aquí tengo mi olla vamos a ponerle aceite no mucho con ese no es para que se fríe el chile puse mis dos comales para que fueran cuatro tortillas aquí ya está cociendo el caldito le puse y pasó y haciendo las tortillas calientitas vamos a echarle ya leche los camarones espero que se cuestan tanto los camarones para echarle el pescado porque si le echo el pescado es más este más suavecito miren así ya quedó el caldito de camarones miren así ya quedó el caldito de camarones tortillas sí sí un agua de limón y ya así ya comé aquí voy a cocer un pedacito de calabaza porque a Phil le gusta mucho la calabaza pone dos dulces y le voy a poner porque le gusta dulce le voy a poner esta azúcar morenita ya nada más la tapo y hasta que se cueza vamos a ver camiátu weights ¡Gracias!